Buenos días, el día de hoy les habla la docente Lady Linares. Vamos a hablar sobre el lenguaje algebraico. ¿Qué es el lenguaje algebraico? Para ello hay que tener en cuenta, primero, el concepto del lenguaje común. Es el lenguaje que utilizamos a diario, como 5 manzanas, 8 peras, 6 gaseosas. El lenguaje algebraico nos permite representar el lenguaje común en términos literales o letras combinados con números y signos, como 2a o 5zm, donde a, z y m son variables literales que nos permiten representar una situación. Por ejemplo, un número cualquiera puedo representarlo con la letra a, b, x o y, ya que estas pueden tomar cualquier valor, cualquier número, cualquier representación. También puedo presentarlo con la combinación de operaciones, como la suma de dos números, a más b, o la diferencia de dos números, que puede ser representada con x menos y, donde a, b, z o m pueden tomar cualquier valor. Otro tipo de operación es el producto de dos números, a por b, a punto b, a, b. Eso representa la multiplicación o la división, que es x dividido en y o x sobre y. También podemos encontrar otras operaciones, como el doble de un número, que puede ser 2a, o el triple de un número, que puede ser 3m o 3c. Otro tipo de operaciones que también nos puede ayudar a representar el lenguaje algebraico es la tercera parte de un número, que puede ser x sobre 3 o a sobre 3, o la mitad de un número, que es x medios. Encontramos operaciones que me permiten aumentar o disminuir, como a más b, o a menos b en el caso de la disminución. El lenguaje algebraico me permite combinar expresiones que ya hemos utilizado para representar otro tipo de situaciones comunes, como por ejemplo, podemos encontrar la sexta parte de un número disminuido en 3. Aquí encontramos dos combinaciones, que es x sobre 6, disminuidos, que es restar 3. Encontramos el doble de la suma de dos números, entonces se multiplicaría 2 por la suma de a más b. El triple de un número disminuido en 3, sería 3a menos 3. Acuérdense que podemos representar también letras como x, e, o, ya que ellas pueden tomar cualquier cual. También encontramos situaciones reales, como Miguel tiene 5 manzanas y 8 peras. Lo primero que debemos realizar para resolver es encontrar las variables. M podría representar las manzanas, puede tomar cualquier letra. P puede representar las peras, es decir, que Miguel tendría 5m más 8p. Gracias, espero haber aclarado sus dudas y bienvenido al lenguaje algebraico. Gracias, espero haber aclarado sus dudas.